Ahora con Calama todos quieren bailar Ahora con Calama todos quieren bailar Ahora con Calama todos quieren bailar Este vino alegre viento final Se han nacido aquí en Santiago y es alegría Sigue el baile loco para gozar Ahora sí comienza la diversión Es una noche de brujas que guaracheran Cantemos ya esta canción Que lleva amor al corazón Suena el botón y en la cordón Sientes latir el guarachón Cantemos ya esta canción Que lleva amor al corazón Suena el botón y en la cordón Sientes latir el guarachón Del amor Ahora con Calama todos quieren bailar Arriba todos Vamos, vamos, vamos Para toda la gente de ahí ¡Muy ya, che! ¡Eje! Tiempo Pijal Ya nacido aquí en Santiago y es alegría Sigue el baile loco para gozar Sigue el baile loco para gozar Ahora sí comienza la diversión Es una noche de brujas que guaracheran ¡Vamos, vamos! Cantemos ya esta canción Que lleva amor al corazón Suena el botón y en la cordón Sientes latir el guarachón Cantemos ya esta canción Que lleva amor al corazón Suena el botón y en la cordón Sientes latir el guarachón Cantemos ya esta canción Que lleva amor al corazón Suena el botón y en la cordón Sientes latir el guarachón Del amor ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡A gozar! Ahora con calama todos quieren bailar ¡Arriba! La universidad ¡Eso! Hoy lo has vuelto a perder A tu nuevo amor ¡Pasaste otra vez! ¿Cuál es la razón? Todo tu esfuerzo No te alcanza Y él está en tu mente Y lo extrañas Y sufres con dolor Su patria Su patria Porque es el gran amor De tu vida Prisionera de un amor Eres tú Prisionera de un dolor Si no logras olvidarlo Él será tu perdición Prisionera de un amor Eres tú Prisionera de un dolor Prisionera de un amor Si no logras olvidarlo Él será tu perdición Prisionera de un amor Prisionera de un amor ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Se va, eh! ¡Uh! Si un día la llegara a perder Mi vida no tendría razón Por ella la hace mi corazón Por ella he conocido el amor La quiero tan solo para mí La amo y no la quiero perder Sueño de todos tus besos Tus besos traviesos Un día te mandan tus besos Un día te mandan tus besos Te voy a morir Amor es mágico 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 Que estén en tu adolescencia Tu amor es mágico ¡Vamos! ¡Arriba! 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 Madranos ¡Arriba! 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 Si un día la llegara a perder Mi vida no tendría razón Por ella la hace mi corazón Por ella he conocido el amor La quiero tan solo para mí, la amo y no la quiero perder Soy dueño de todos tus besos, tus besos traviesos Un día me faltan tus besos, me voy a morir ¿Cómo dice? Tu amor es mágico, 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 mágico Perfume de tu adolescencia, tu amor es mágico Tu amor es mágico, 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 mágico Que huelan una noche serena, tu amor es mágico ¡Sigue! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba! Para mi amiga la segunda ¡Ahí va! Para Claudia Para Rosa Quiero yo recordar esos momentos que yo pasé Junto a tu lado, bella mujer, acariciando y besándote Yo siento al despertar, tu salida y se hace sentir mi amor Y ese juego que me metí y que me hace sentir feliz Y no puedo vivir sin ti Bella mujer Que me hace sentir feliz Y no puedo vivir sin ti Bella mujer Vuelve a ti ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Fiesta, fiesta, amor! Con la universidad ¡Calama! ¡Ejé! ¡Ejé! En vivo, Radio Panorama Hoy quiero yo recordar esos momentos que yo pasé Junto a tu lado, bella mujer, acariciando y besándote Lo siento al despertar, tus caricias, sentir mi amor Y ese juego que me metí y que me hace sentir feliz Que, que me hace sentir feliz Y no puedo vivir sin ti Bella mujer Que, que me hace sentir feliz Y no puedo vivir sin ti Bella mujer Bella mujer ¡Vuelve a mí! ¡Cállito, cariño! ¡Y no le aflojes, amor! ¡Mujer! ¡Mujer que me hace sentir feliz! y no puedo vivir sin ti, bella mujer, mujer, que me hace sentir feliz, y no puedo vivir sin ti, bella mujer. Arriba la abuelita, el abuelo, toda la familia con los bonis. Llamé y no me miraste, creíste que sufriría, pues ahora tengo a otra, y olvidé que te querías. En ti lo reconozco, pero hoy no me arrepiento, pues haber esperado tanto, hoy cambió mi sentimiento. Y ahora que me siento feliz, prefiero un hombre como ti, para no sufrir lo que ayer, un gran error que cometí. Y ahora que me siento feliz, prefiero un hombre como ti, para no sufrir lo que ayer, un gran error que cometí. ¡Qué movida, papá! ¡Qué movida! Sigue la fiesta, sigue la fiesta, vamos, ¡vamos! Seguimos, y ahora, paramos, no, seguimos, se seguimos nomás, escuchá, de la ciudad de la banda, 19 años, rompe carrito, rompe carrito, rompe carrito, rompe carrito, rompe carrito, rompe carrito, rompe carrito. ¡Mueve carrito, rompe 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 carrito Mirá que te toco, mirá que te acaricio, a todo ritmo, están los goles, quiere más, quiere más, quiere más, venga la banda ¡Hacemos el trencito, mami! El día que te enamores comprenderás que el amor te haceré ir y llorar, muchas las ilusiones que tú tendrás La alegría como viento se va, yo estuve enamorado y ahora todo acosado Pensé que ella era sincera, me engañó La dicha nunca es completa, ya lo verás, el amor te haceré ir y llorar Y la tela y te quita felicidad, la alegría como viento se va Y ahora yo estoy muy triste, por todo lo que me hiciste Tengo la esperanza de hallar un día la felicidad Un agosto muy feliz y viví soñando Pero el mismo amor me dejó llorando Tengo la esperanza de hallar un día la felicidad ¡Hacemos el trencito, haciendo el trencito! ¡Los Bonis! ¡Que siga la joda! ¡Que siga! Y nos gusta cuando las chicas piden más Piden más Ya piden más Sabe que ya piden más Piden, 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 piden Escuchá lo que se viene, el ritmo de joda Para todos los tomadores Pablo Torres En el bajo Escuchá ese bajo Pablito Ocho Toca a las mujeres como toca el bajo El guitarra rítmica Uno de los mejores guitarristas Bien cuarachero Bien santiagueño Bien tomador Bien mujeriego Hable así que me corren de la casa Déjelo entrar a la casa, neguí querida Está la banda de los Bonis ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Venga, fija ¡Venga, fija! ¡Venga! 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 ¡Roma! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga la otra noche papá! ¡Vamos a votar! ¡Venga! La luna se reflejaba en tus ojos negros Las estrellas eran duendes que miraban desde lejos Y no sobre las mías, nada más por el lucido Contaba de su esposa que nunca me habéis dicho Tú me llamabas con locura, tú me soñabas con mi amor Te imaginaba ser una pequeña flor Y por siempre serás mía entregándome tu amor Los dos en este sueño para nunca despertar ¡Fuera! Soñaba con mi amor ¡Mujer! ¡Sale que te quiero! ¡Arriba! ¡Opa! ¡Escúchalo! ¡Escúchalo! ¡De identidad! ¡So que maten ya! ¡De sentimientos te hacen temblar! ¡ seven! ¡S Spencerлена! ¡Uuma a los viejos no saben! ¡Quién y tan no me tocarán! ¡Si me tiran las sonoras no son peligrosas! Tiene fatal, su hermana que borrelo Su corazón lleno de maldad Que es un lobo Y maldad de amor ya, ¿por qué es un lobo? No me dejes así, belleza Que es la locura, ajá Que es un lobo, no me dejes así La Tecola Jiménez Palo y Vega Aguante los chan, 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 chan de Güemes La gente de la banda Aguante mi gente del bronce de la banda Ahí va, ahí va, ahí va Esta canción le vamos a dedicar a la Belén Siempre se hace Belén Cuántos recuerdos, por Dios Entra bien Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Sí, te amo Te amo No intentes hacerse sentir en mi palabra No, sabes que nunca te engañé Que nunca te engañé Si estás nuevamente, que nada va a cambiar No llegues a decirme Te quiero repetir lo que tú sabes Siempre será la otra La que ocurre que hoy sea otro lugar No te quieras comparar Cuando tú eres especial Eres la madre de mis hijos Siempre serás la otra La que ocurre que en el segundo lugar No te quieras comparar Cuando tú eres especial Eres la madre de mis hijos 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 No te quieras, hermano Tócale para las chicas que han perdido las ilusiones de amar ¡Arriba! ¡Oh! ¡Qué guay! ¡La Pochoclo! ¡Uy! ¡La Pochoclo! ¡El Barrudo! Decía que me amaba y yo le creí Decía que era su dueño y yo le creí Por ese amor que me entregaba Y no fue nada mi corazón En realidad es mi fantasía No merezco tu traición Y por ese amor que me entregaba En realidad es mi fantasía No merezco tu traición Y ilusión perdida Y ilusión que no volverá Corazón temeroso No llores más Y no es mi fantasía Y no es mi fantasía Y no es mi fantasía No llores más Y la hemos grabado con un grande de la música de Santiago Un gran amigo también como es el señor Dani Ocho Una canción que dice No la supiste amar Escuchame Vamos a tocar Me siento tan perdido Me siento tan vacío Y desde que se fue Ahora ya lo entiendo Ahora es que comprendo Si me ha hecho moriré Que no es un mundo Pero tu sufrimiento Tenía que quedar conmigo Haces ilusiones Y que lo mismo se oído Se tuvo que aguantar No te molestes con tu alma Tienes que aceptar que ya se ha ido Ya no quiero ni pensar Ya no quiero ni pensar Ya llega tu beso y no está pormigo No te molestes con tu alma No te molestes con tu alma No te molestes con tu alma Tras noche, tras noche